Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a este canal, mi canal de YouTube Hola familia, ¿cómo estáis? Como veis, hoy estoy en un escenario diferente Estoy en casa de mis suegros, hemos venido a pasar aquí unos días Entonces, pues bueno, como no os quiero dejar sin vídeo, por supuesto que no Me he traído la cámara, me he traído mis cosillas Y sí, aquí vais a tener vídeo como todos los jueves, como me comprometí Lo único que sí, he hecho un pequeño cambio En vez de hoy, hoy os iba en teoría a colgar el vídeo de como un blog con una receta Pero me ha sido imposible grabar, ya que estamos aquí y bueno, es un poco más complicado Pero bueno, para eso, para que no os quedéis sin vídeo, porque no quiero que os quedéis sin vídeo He pensado en cambiar Hoy os cuelgo este vídeo, que es el vídeo informativo Que sería para el jueves siguiente como primero de mes Que siempre a primeros de mes pues cuelgo un vídeo informativo Pero lo he intercambiado por eso, porque me resulta muy complicado grabar aquí y hacer recetas Entonces, pues sí, hoy os traigo el vídeo informativo Y ya el jueves siguiente ya será el blog con la receta que ya estaré por casa ¿Vale? Espero que lo entendáis, espero que no os importe Y ya os digo, yo sí o sí quería que tuvieseis vídeo Y por eso he pensado en hacerlo así, que era la forma más fácil que tenía para poder subirlo Y bueno, como ya habréis visto en el título Hoy traigo pues este vídeo informativo En el que hablo de cómo gestionar, cómo gestiono el estrés Bueno, todo el tema psicológico O sea, a nivel psicológico Teniendo pues esta enfermedad de Crohn Me voy a centrar más en el estrés En este vídeo, cómo gestionar este estrés Porque en mi canal, no sé si lo habréis visto Pero bueno, si no lo habéis visto, os lo dejo por aquí el enlace Tengo otro vídeo en el que hablo, eso, cómo sobrellevar O el aspecto psicológico en esta enfermedad Entonces ahí también, pues bueno, también os puede servir de ayuda ¿Vale? Por eso hoy me voy a centrar en cómo yo gestiono este estrés O sea, qué ideas, qué técnicas, qué truquillos utilizo Para gestionar este estrés Que como ya sabéis, el estrés ya es perjudicial de por sí Pero en nuestra enfermedad, pues muchísimo, muchísimo más Porque nos afecta muchísimo Así que, pues sí, sin más dilación, dentro vídeo Os voy a dar como unos tips, por decirlo de alguna manera O unas recomendaciones según lo que yo hago A la hora de gestionar este estrés Las épocas que tengo estrés, que he tenido estrés Pues que me he sentido, sí, más nerviosa, más estresada El estrés te puede afectar de diferentes maneras Te puede afectar a nivel físico con, pues eso, dolencias físicas Dolor de cabeza, dolor de estómago Mareos, el no dormir bien Pues tensión muscular, ¿no? Eso son, pues eso, las dolencias físicas Te puede afectar también a nivel psicológico o emocional Que es, pues eso, la irritabilidad, el nerviosismo El estar como apagado, ¿no? Como sin sentido del humor Estar como si triste, de bajón Y luego también, pues a nivel conductual, ¿no? Pues el hecho de, por ejemplo, de no poder concentrarte en una tarea ¿No? De ser complicado el concentrarte El, por ejemplo, comer o beber demasiado, ¿no? Como los extremos, digamos El sobrepasarnos, por ejemplo Eso, bueno, el estrés puede afectar como en esas facetas Entonces, pues eso, ahora os voy a dar unas recomendaciones Que son las que utilizo yo a la hora de manejar este estrés Algo que funciona muy bien A mí me funciona muy bien Es, por ejemplo, el mantenerme activa Es decir, sobre todo, moverme Hacer ejercicio físico Eso me ayuda muchísimo Sea cual sea El que a vosotros os guste Ya no digo, lo comento muchas veces No hace falta que hagamos un ejercicio físico extremo No, cada uno en su nivel En su gusto Cada uno, pues yo que sé Una persona igual Pues se pegará a una maratón corriendo Pero otra persona Pues con que salga a caminar 10 minutitos al día Le sirve Y ya está bien O sea, la cosa es movernos Sentirnos activos, ¿no? O sea, sí, estar activo Yo, por ejemplo, en mi caso Sí que hago yoga Hago mucho yoga Me va genial Ya no solo, como sabéis, a nivel físico Sino también a nivel mental Emocional y demás Pero sí, aparte del yoga Pues yo siempre he sido una persona muy activa Siempre me ha gustado mucho hacer ejercicio Me gustan todo tipo de... Casi todos los deportes me gustan No sé, es que la verdad es que he practicado deporte toda mi vida Sí que, por ejemplo, desde los 4 años Hasta los 14 o así Yo bailaba Hacía ballet clásico Y, bueno, es una disciplina muy... La verdad que es dura Y se necesita mucha fortaleza También a nivel físico y a nivel mental Es otro mundo Me encanta Lo he comentado en otros vídeos Pero bueno, a raíz de ahí Igualmente yo he hecho Practicado varios deportes Natación He salido a correr He ido al gimnasio Bueno, etcétera No me voy a poner aquí a explicar mi vida Pero sí Eso, sentirnos activos El sentirnos hacer ejercicio físico Va muy bien Para desestresarnos Para liberar tensiones físicas y mentales Otro punto que también me ayuda muchísimo Y es algo que he empezado a hacer hace muy poquito Bueno, el tema de la positividad Ya lo he hablado en muchas otras ocasiones Pero ya, bueno Sí que es verdad que debemos ser positivos Tener una actitud más positiva A veces cuesta Lo entiendo Pero hay que trabajarlo Y bueno Ya no solo eso Sino lo que hago hace poquito tiempo Es Bueno, cuando empecé todo el tema del yoga Es que esto lo empecé hace poquito Ahora un año y algo Entonces aparte del yoga Me he metido mucho en el tema de Meditar El tema de Pues sí Bueno, leo muchos libros de autoayuda Tema espiritualidad Y todo esto Bueno, me estoy adentrando mucho en estos temas Y me encanta Y estoy descubriendo que es un mundo Que la verdad es que Es todo un trabajo El conocernos Autoconocernos Trabajar nuestras emociones Cómo nos sentimos Qué sentimos Bueno, es un mundo ¿No? Entonces, en este tema de la positividad Sí que algo que es eso Que me va muy bien Lo hago siempre ahora Es que cuando Cada mañana Cuando me levanto Recito como un mantra Esto es Bueno, para la gente que no Conozca mucho el tema Son una serie de frases Que tú repites Siempre Para Pues eso Para empezar el día con energía Para Pues eso Para la positividad Para Pues para lo que queráis Ahí puedes hacer mil mantras Los que tú quieras Y yo pues siempre recito Uno por las mañanas Agradezco Agradecer también A lo que soy Lo que tengo Mi familia Lo material Bueno El agradecer Agradecer la vida El sí Dar significado a nuestra vida Agradecer todo lo que tenemos Que es algo que realmente En este mundo En el que vivimos Hoy en día Vamos tan ajeteados Y tan estresados Que no No valoramos Entonces Pues bueno Es algo que también Si queréis más información Sobre este tema Yo puedo hacer más vídeos Centrándome más en eso Vale En todo este tema Lo que estoy cambiando Lo que estoy aprendiendo Y si queréis Os dejármelo en comentarios Y puedo hacer otro vídeo Pero de momento Esto es un poco Como por encima ¿No? Y eso Yo recito esos mantras También antes de irme a dormir A veces también Depende Podéis recitarlo Las veces que queráis Que necesitéis Y luego también Otra cosa que hago mucho Es por ejemplo Cuando antes de acabar el día Antes de irme a dormir Anoto Como unas tres o cinco Tres o cinco puntos De Las cosas positivas Las cosas buenas Que he vivido ese día ¿No? Que he aprendido O que he vivido ese día Y agradezco también Todo eso El tema de meditar De tener unos minutos Para nosotros mismos Para Para despejar la mente Para pues eso sí Meditar Simplemente Relajar Nuestra cabeza De tanto estrés Y para meditar Hay muchos Muchos tipos de meditación Sobre todo en internet Podemos encontrar miles Youtube Por ejemplo También Meditaciones para escuchar Mientras tú estás relajado Tú escuchas Y vas meditando Es una cosa Complicada Pero Porque te vienen Muchos pensamientos No estás Con la cabeza en blanco Es imposible Tenerla en blanco Pero sí Si vas trabajando Eso poco a poco Vas aprendiendo A meditar Digamos Y sí Esos puntos Son Pues algo Que me ayuda muchísimo Otro punto también Que nos puede ayudar Que a mí me ayuda mucho Es pues apoyarte En esas personas Que tú quieres En esas personas Que te quieren Apoyarnos pues en nuestra familia Amigos Quien sea Cuando pues eso Sentimos que nos sobrepasa Una situación Estamos estresados Bueno Tenemos preocupaciones Pues problemas Que todo el mundo Los tiene Y sí Yo a mí eso La verdad es que también El poder explicar Y sentirte escuchado Por las personas Que te apoyan Y te quieren Pues eso Es de gran ayuda Otro punto también Que me va genial Por ejemplo A la hora de Para no ponerme tan nerviosa Porque yo soy una persona Que es verdad Que lo tengo que tener Todo súper organizado Y siento que tengo que cumplir Con todo lo que me propongo Porque si no Pues bueno Me estreso Es lo que me pasa Me agobio Poco a poco también Eso lo estoy cambiando Es un trabajo duro Pero sí Pero es verdad que bueno La autodisciplina Y el marcarte unos objetivos No es malo Al contrario Tener unos objetivos En esta vida Es bueno Es algo por lo que Tú te levantas cada día Te motivas Y dices bueno Pues sí Voy a conseguir esto Quiero luchar por esto Y bueno Sí Eso es muy bueno Pero Algo que me estresa mucho Por ejemplo En mi caso es eso Cuando tengo muchas cosas que hacer Muchas tareas que hacer Pues me acabo agobiando Entonces lo que hago Es intentar Organizarme Organizar Hacer un planning Pues mira Este día hago esto Esto y esto Yo tengo un calendario Yo apunto ahí Cada día Las horas Citas Tareas que tenga que hacer Y todo organizado Porque yo si me lo organizo Y veo pues cada día Todo lo que tengo que hacer Pues estoy más relajada Me siento más segura Más tranquila Entonces como es algo Que me va bien Yo os doy esta recomendación Organizar y planificar Las cosas Para tenerlo todo Pues más Eso Organizado Y desestresar Y pensar bueno Vale Porque si tengo muchas ideas Muchas tareas que hacer Pero lo tengo todo ahí En plan en el aire Me pongo nerviosa Entonces pues eso me ayuda A centrarme Y decir vale Esto es lo que tengo que hacer Pam 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 Y escrito en un papel O escrito en el móvil Tiene que estar Anotado en algún sitio Otra de las recomendaciones Pues es el cambiar Esos pensamientos Que no nos sean útiles Por ejemplo Pues si yo que sé Hay veces que pensamos cosas O estamos con tal preocupación En la cabeza Que no nos deja ir más allá Nos estancamos ahí Y nos salimos de ahí Entonces en vez de estar preocupándonos Dándole vueltas a ese problema De por qué es así Por qué a mí Por qué me ha tocado Sí Por qué me ha tocado a mí Por qué esto es así Porque ahora qué voy a hacer Tal cual Cuanto más vueltas le demos Peor Entonces algo que vamos a hacer Es cambia ese pensamiento Y en vez de centrarte En el problema Céntrate en cómo cambiar Ese problema ¿No? Pues eso Con pensamientos más positivos Con pensamientos de De cambio De cambio Sí, tengo este problema Ese problema está ahí Pero no me voy a centrar En el problema en sí Sino voy a buscar soluciones Que siempre las hay Siempre que tengamos algún problema Entre comillas Por decirlo así Que nos pase algo negativo Que nos pase algo que Pues eso Que a todo el mundo nos pasa Si es que la vida es así Hay cosas buenas y cosas malas Siempre que nos pasen estas cosas Negativas Pensar que nos pasan por algo Tanto lo bueno como lo malo Pasa por algo en esta vida Entonces Lo malo siempre tiene que ser Un aprendizaje de algo Eso te está pasando Para que tú aprendas Algo En esta vida Son aprendizajes No lo veamos como un error O algo negativo Sino como un aprendizaje Como algo que nos ayuda A autoconocernos A saber Cómo solucionar Ese tipo de problemas Siempre aprendemos algo Siempre Con todo Son momentos duros En ese momento igual Pues lo ves todo negro No te das cuenta Cuando ya pasa Ese momento duro Y Y sí Y lo ves como de lejos Lo piensas Ostras Pues esto Realmente He aprendido mucho Con lo que me pasó Pues mira He sabido Cómo salir de ahí Cómo Y luego además Aprender de nuestros errores Pues yo que sé Si esa vez Actuaste de una manera Y no te gustó Pues ya sabes Que así no vas a tener Que volver a actuar Digamos Entonces Siempre son cosas Siempre aprendemos de algo Y es eso No centrarnos En sí En ese problema Sino buscar Otras alternativas Pensamientos positivos Maneras de cambiar Y de solucionar Esos problemas Y bien Pues hasta aquí El vídeo de hoy Han sido unas pequeñas Recomendaciones Que espero que os hayan ayudado A mí la verdad Es que Yo Os 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 lo cuento Y os lo recomiendo Por decirlo de alguna manera Porque a mí me funciona Me ha ido súper bien Y en momentos Pues más complicados Y más estresados Pues Pues sí Me ha ido genial Así que bueno Espero que la gente Que estéis viendo este vídeo Y supongo que es eso Que os interesa el tema Espero que os ayuden Mis consejos Y si queréis Podéis aplicarlos Podéis probar Y nada más Muchísimo ánimo Si estáis en un momento duro Un momento de estrés Que todo pasa en esta vida Todo pasa No nos estanquemos Para toda disolución Y sí Hay que ser fuertes Hay que tirar hacia adelante Que esta vida Es lo más maravilloso Que tenemos La vida es muy corta La vida pasa volando En cuanto nos damos cuenta Ya Que has ido En esta vida Es que es verdad O sea A veces Resulta duro decirlo Pero bueno Es que es ley de vida O sea Y realmente Nunca sabes Dónde vas a estar mañana Nunca sabes No somos nada En esta vida Hay que vivirla Hay que disfrutarla Hay que ser intenso Intensa Hay que vivirla Al máximo Hay que exprimirla Porque sí Así Vuela la vida Y Y solo hay una Así que Que sí Muchísimo ánimo Muchísima fuerza A todo el mundo Espero que os ayuden Estos mini consejitos Contadme Vuestras experiencias Si estáis pasando Un mal momento Lo que sea Si Si os han ayudado Estos consejitos Y nos vemos mañana Otra vez aquí En este canal Mañana os traigo El menú semanal De cada semanita Y así Mil gracias Nos vemos mañana Un besazo Chao familia